¿Qué armadura es más poderosa? ¿La Justice Buster o la Hulk Buster? Armaduras diseñadas por dos de las mentes más brillantes de su casa editorial, Batman y Iron Man, crearon estos trajes para neutralizar a la mayor amenaza de su mundo, Hulk y la Liga de la Justicia, por lo que las habilidades y poder que tienen estas armaduras es increíble. Hasta cierto punto, estas dos armas se pueden equiparar, pero no veo que la Hulk Buster dure demasiado en este combate. Y es que la Justice Buster Armor está diseñada para neutralizar a todo un equipo de seres muy poderosos. La armadura de Batman es capaz de neutralizar y resistir los golpes de Wonder Woman y Superman, puede rastrear a Flash cuando éste está corriendo, tiene armamento para contrarrestar las habilidades de Superman, puede dejar fuera de combate a Cyborg e incluso puede anular el poder del anillo de poder de Hulk Jordan. La Hulk Buster sí podrá ser poderosa y tener la capacidad de igualar a Hulk para poder enfrentarlo mano a mano, pero realmente la Hulk Buster no cumple su objetivo, ya que siempre o casi siempre que es utilizada, Hulk la termina superando y destruyendo. La mejor ventaja de esta armadura es quizá su fuerza, con la cual creo que podría hacerle algo de daño a su rival, pero no creo que logre vencerlo. Considero que la Justice Buster podría enfrentar a Hulk hasta cierto punto, pero no creo que pueda vencerlo, por lo que en teoría la Justice Buster y la Hulk Buster estarían un tanto igualadas, pero la razón por la que el traje de Batman es superior y se llevaría la victoria relativamente fácil, es porque sí cumple su objetivo y tiene armamento mucho más variado que la armadura de Iron Man. ¿Qué opinas? ¡Bye!